Barranquilla fue oficializada como la sede de los Juegos Panamericanos 2027. La casa de la selección se alista para recibir a la tricolor nacional. Inició una nueva etapa en el plan de vacunación. Entérese de todos los detalles. Seguridad en Barranquilla, tema clave en encuentro entre Jaime Pumarejo e Iván Duque. La Alcaldía Distrital cuenta con una nueva línea única. Aquí te lo explicamos. Entérate de todas esas noticias y mucho más. Yo soy María Beatriz Quintero y este es el informativo de la gente. El pasado 27 de agosto, Barranquilla fue oficializada como ciudad sede de los Juegos Panamericanos 2027. El evento, realizado en el centro de convenciones Puerta de Oro, contó con la presencia del presidente de la República, Iván Duque Márquez, el alcalde Jaime Pumarejo y el presidente de Panam Sports, Nevek Illich. Este encuentro marca el respaldo excepcional a Barranquilla, como sede de los 20avos Juegos Panamericanos a realizarse en el año 2027, informó el comité organizador. Con el 50% del aforo del estadio metropolitano, la casa de la selección está lista para recibir al Combinado Nacional de Fútbol. El alcalde distrital confirmó la presencia de público en el Roberto Meléndez para el 9 de septiembre frente a Chile, con lo cual se seguirá apoyando la recuperación de empleo en la ciudad. Esta decisión representa un paso más para la reactivación del empleo y el regreso de la alegría del fútbol durante las próximas fechas deliminatorias al Mundial de Qatar 2022. Desde el 28 de agosto inició la vacunación contra el COVID-19 para personas mayores de 12 años. Desde el hospital Bundang y en el contexto de la visita de Estado a Corea, el presidente Iván Duque anunció la apertura de la inmunización para población de 12 a 14 años. Le recordamos a todos los ciudadanos cumplir con la vacunación. El encuentro entre el presidente Iván Duque y el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo, tuvo como punto central la seguridad de la ciudad. Lo primero es que le habíamos pedido al gobierno nacional, al presidente de la república, que viniese a Barranquilla y vino con toda la cúpula militar, con al mismo tiempo el ministro del interior y el ministro de la defensa. Y tuvimos grandes conclusiones. La primera es que va a haber un aumento de pie de fuerza gracias a un esfuerzo que está haciendo la alcaldía de Barranquilla, 500 hombres este año que ingresan a recibir instrucción aquí en la escuela. Pero al mismo tiempo vienen casi 50 personas a ingresar a la fila de la policía judicial, investigativa y judicial de la SIJIM. Y eso nos va a dar la oportunidad de esclarecer y mejorar los tiempos de respuesta en las investigaciones. Tras la realización de esta reunión, se derivó una hoja de ruta en materia de seguridad para la ciudad. El distrito unificó el sistema de información logrando habilitar la línea 195. Inquietudes sobre subsidios, información sobre impuesto predial unificado, direcciones y horarios de atención de la alcaldía de Barranquilla, secretarías y alcaldías locales, sitios de interés y planes turísticos en la ciudad serán algunos de los servicios ofertados. La línea 195 estará habilitada las 24 horas del día y los 7 días de la semana para atender las solicitudes y requerimientos de los ciudadanos. Esta semana en nuestra urna de la gente le hicimos la siguiente pregunta a los barranquilleros. ¿Está de acuerdo o no con el regreso del 50% del público al Estadio Metropolitano para los partidos de la Selección Colombia? El 83% respondió que sí, mientras el 17% dijo que no. No olvides seguirnos a través de nuestras redes sociales. Yo soy María Beatriz Quintero y este fue El Informativo de la Gente. Gracias por ver el video.